hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de tato mateando en esta oportunidad voy a tratar de ser lo más breve posible con la intro para así dejarlos disfrutar de las lindas imágenes y buena música solamente contarles que la idea principal era hacer un vídeo sobre los lapachos de la ciudad que cada año visten de color en los meses de agosto y septiembre pero una vez en la calle con la cámara fui encontrando en todas las cuadras plantas florecidas que merecían un lugar un espacio en este vídeo así que bueno solamente eso miren el vídeo por favor hasta el final porque al final les dejo dos flores que no son particularmente las más llamativas por sus colores ni su forma pero a mí me gustan y me parecen raras como siempre recordarles que se suscriban al canal si aún no lo hicieron y bueno agradecer a toda la gente que me escribió cuando publiqué en las redes el avance de este vídeo gente de reconquista viviendo en reconquista gente oriunda de la ciudad que por diversos motivos está viviendo afuera y quería ver estas imágenes y también gente que en algún momento en alguna oportunidad estuvo de paso por nuestra querida ciudad así que bueno dedicado a todos ellos quiero hacer también un agradecimiento muy especial al amigo manolo rubio a leo leguizamón y a moni prince que me dieron una mano enorme con el audio de este vídeo que venía con con problemas en los vídeos anteriores así que eso ya está solucionado eso espero también los invito a compartir este material en sus redes con sus amigos y darle la mayor difusión posible espero este vídeo sea de su agrado y nos volvemos a ver muy pronto con otro videíto de tatomateando también recordarles como ya es costumbre al final del vídeo les dejo imágenes fotografías que voy haciendo durante el trabajo amigos es todo por ahora disfruten del vídeo gracias por su tiempo y nos vemos muy pronto con una nueva edición de tatomateando y 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 los y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.